¿Será la Fujifilm X-T5 la mejor cámara para llevar a viajes sin mucho peso? Quédate para descubrirlo. Esta cámara tiene un diseño muy interesante ya que combina perfectamente las características de una cámara digital mirrorless con la apariencia de una cámara análoga. Y si no la conoces seguro te preguntarás qué características puede ofrecerme. Aquí te contaré algunas de ellas. Esta cámara de Fujifilm es una cámara de sensor APS-C de 40 megapíxeles. Pero a pesar de ser APS-C es una gran opción para poder llevarla a tus viajes como tu cámara principal. Ya que es más ligera y pequeña que sus hermanas la X-T3 y la X-T4. Pero manteniendo el grip que es muy similar al de la Fujifilm X-T4. Esta cámara es el primer modelo de Fujifilm con inteligencia artificial de enfoque de seguimiento y detección automatizada para personas, ojos, animales, autos, aviones y motocicletas. Algo que debes saber es que Fujifilm logró mantener la unidad de estabilización de imagen integrada en el cuerpo y aún así reducir el volumen total de la cámara un 5%. Esto viene perfecto para poder abarcar un amplio espectro de situaciones tales como viajes al exterior, proyectos creativos, fotografía documental o para el fin que tú desees darle. Déjame contarte que esta cámara integra un formato llamado G, que es una mezcla entre un JPG y un RAW, lo que hace que ahorre espacio y conserve una buena calidad de imagen. En el diseño de esta Fujifilm X-T5 vamos a mantener los diales tradicionales de la línea T. Aquí podremos encontrar los controles de velocidad, de compensación de la exposición y de sensibilidad, así como también un botón que nos permite controlar el enfoque. Podrás notar que tiene tres letras, S, C y M. Esto podrá parecer un poco extraño ya que en la mayoría de las cámaras eliges entre enfoque automático y enfoque manual. La Fujifilm X-T5 es un poco diferente. La posición S significa simple. Esto quiere decir que si presionas tu disparador a medio paso, la cámara mantendrá un enfoque sencillo y bloqueará esta posición. Este modo es ideal para fotografía de retrato en donde nuestros modelos no se moverán. O en fotografía de objetos fijos como bodegones, fotografía de arquitectura, paisaje o incluso fotografías para e-commerce. La posición C significa continuo. Esto quiere decir que podrás realizar un enfoque activo a tu sujeto sin importar su movimiento. Nosotros podemos elegir si deseamos realizar un enfoque de seguimiento al ojo de nuestro sujeto o a su rostro. De esta manera podremos asegurarnos que siempre estará en foco. Y la posición M que significa manual. Con esto le decimos a la cámara que deseamos realizar un enfoque manual. Para una mayor precisión te recomiendo que vayas al menú de la cámara y elijas alguno de los modos que te podrán ayudar a tener un mayor control. Otra característica que tenemos en esta cámara es el focus peaking. Esto resaltará con puntos de color sobre el plano que se está enfocando en tu toma. De esta manera podrás ver sobre la escena en donde tienes tu foco con mayor precisión. Ahora que hemos hablado sobre algunos modos de fotografía podrás preguntarte ¿y qué pasa con el video? Pues te sorprenderá saber que esta es una cámara híbrida tanto foto como para video. Ya que cuenta con excelentes especificaciones que podrán darte resultados increíbles. Tiene una capacidad para grabar en resolución 6K a 30 fotogramas por segundo o 4K a 60 fotogramas por segundo. De igual forma esta cámara puede grabar en 422 a 10 bits y cuenta con un perfil logarítmico F-Log 2. Lo único que debes considerar es que al grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo el sensor hará un pequeño recorte. Y ahora una de las preguntas más importantes ¿en qué situaciones puedo utilizarla? Como podrás apreciar esta es una cámara compacta con características perfectas para viajes o proyectos creativos ya sea tanto fotografía como video. Así que si buscas esa flexibilidad esta cámara te viene bastante bien. O si tú has utilizado cámaras análogas y quisieras hacer lucir a tus fotos con este aspecto. Puedes aprovechar alguno de sus 19 modos de película con los cuales podrás darle una esencia de película de rollo de 35 milímetros de Fujifilm. Además de estar usando una cámara que de diseño exterior mezcla lo de una cámara análoga con una digital. Así que si buscas darle un toque especial a tus proyectos en definitiva tienes que echarle un ojo a esta cámara. ¿Conoces otras características de la X-T5 de Fujifilm? Dímelo en los comentarios y cuéntame en qué situaciones la usarías. No olvides que si tienes alguna duda puedes contactarnos y recuerda que Tecnoplanet es la mejor tienda de toda la galaxia.